Como tal, intervenciones del arquero importantes no ha existido ninguna. Sí, más bien, lo que apunta son algunas ocasiones, un cúmulo de oportunidades que se han generado y que no han sido aprovechadas por los atacantes de los dos equipos. Tanto Rafa Durán, que ya tuvo un par, y el Dragón no ha sido pieza clave para evitarlos. Y en el caso de la gente de Tapateo, con dos ocasiones en jugada balón parado, que también el error en la definición es lo que marcó la jugada al final. Mientras tanto, son 40 y contando, y el 0 por 0 se mantiene. Maxi tratando de regresar para hacer opción ahí en el medio campo, muy de la mano con Zamora. Prácticamente es marca personal, y aquí el Dragón que tiene que ir largo. No es buena la construcción que intentaba tener Ledesma con su recepción. Y vamos a ver, puede ser esta. ¡Bien el Atlante! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Atlante! Apareció un error en la salida. Una pelota donde no hay una buena recepción. Continúa con la jugada, con el ataque. El Atlante le queda a Ronaldo González. Y de esta manera pone el 1 por 0 al minuto 41. La viveza para jugar rápido, la simpleza, pero después la calidad, Chema, para vencer al Dragón García. Y así el 1 por 0. La buena actuación, la intensidad de Atlante para recuperar y volver a tomar el camino del ataque, pero también la poca reacción y la, digamos, tibieza de algunos de los jugadores de Tapatío. Saúl Zamora se queda prácticamente contemplando el volante de recuperación. Ni salta a apretar y tampoco recorre o regresa para tratar de ayudar en la línea defensiva. Y ahí ya estás jugando con uno menos. Y los centrales, me parece que también García no cierra a tiempo. En fin, se convirtieron prácticamente en espectadores los jugadores de Tapatío en esta jugada, donde parecía, sí es cierto, los toman mal parados. Y Atlante, insisto, hace bien en la búsqueda por recuperar. Tiene buena intensidad, pero no hay una reacción clara por parte de la gente de Tapatío. Y Atlante ya gana el partido, ya logra ejecutar y sobre todo hacer válida la ventaja que había manejado durante prácticamente 42 minutos ya. Había tenido más oportunidades. A Tapatío se le presentaron otra vez el balón detenido. Y ahora a remar otra vez contra Corriente, otra vez el mismo fenómeno. Tapatío se ve abajo jugando en casa. De acuerdo, y vamos a ver qué termina sucediendo mentalmente, anímicamente para esta escuadra, porque esto le puede venir muy bien al partido.